Y todos los coches que estaban a la derecha se la llevamos por delante y luego va a terminar y metido y mira cómo está la reja de la entrada de la garita de González Vía. Es alucinante. Nosotros acabamos de salir del garaje y no podíamos salir porque está toda la calle cortada con las grúas y todo puesto. Gracias por ver el video.